Sin subtítulos Y ahora es como Más cine de género Y fantástico Fantástico Eso tenías que decir eso Es que no No sabía Perfecto Nos va a estar contando Bowson Perfecto Perdón que lo dije mal Ariana Nos corrigió Edgardo Que terminó ayer El Barça Empezó la semana pasada Y terminó No perdón El miércoles Hace dos días La primer película La primer película Que pasaron Que es una película Que está allá Está en el Bueno Le atendemos a Ariana Hola Ariana ¿Estás ahí? Hola que tal chicos ¿Cómo están? Bien ¿Nos llamó ella? ¿Nos llamaste vos? No Ah Ah listo No nos seguiste el chiste Estamos bien Ah claro La señora que se ha de sacar Sí, sí, sí Fui yo el ring de recién ¿Estabas en En la clase de Grima Ariana? No, no Al final no fui Al final no fuiste Bien Perfecto Bueno Nada Estábamos viendo los ganadores Sí Hace un rato Nos sorprenden los ganadores Pero yo Quiero adelantarme a Matías Al conductor Y quiero preguntar ¿Cómo fue la experiencia De conseguir Yarnedo como película Yarnedo es una película Sí Es un remolino Que tiene tiburones Y va acechando la ciudad Sí Esa es la película Es una película como muy De cine clase B Pero que tuvo como su repercusión Porque son tiburones y remolinos Y a partir de esta pregunta Que nos cuente sobre el festival En general también Pero a partir de esta pregunta Fundamental Bueno En realidad nosotros En realidad nosotros Todos los años Tenemos que tratar De tener alguna película Así como De algún modo Que por lo bizarro Sea bien popular ¿No? O sea La gente espera Al una charlando Todos los años Claro Este Y bueno La idea es trabajar Para tener Como no esa opción Para dejar contentos A los espectadores Este Otros años Pasamos una peli Que llamaba Attack the Block Que esa no era bizarra Pero era también Como un boom Como una película Que hubo muy esperada En las redes sociales Sí Entonces bueno Eso Intentamos Ver algunas perlitas De conseguirla Siempre Claro El Vars va por la decimocuarta edición Exactamente Catorce años Y ya participan En su primer momento Era gente solo de Argentina Y ahora ya participan Como más de lo que es América Latina Y el resto del mundo también El resto del mundo Sí En realidad bueno O sea Hace varios años Es un festival competitivo ¿No? Y ahí ya tenía Películas internacionales Lo llamativo Es que ha aumentado muchísimo La producción de películas Como bien dijiste Latinoamericanas Y también bueno Argentinas cada vez más O sea Cada vez hay más secciones Que incluyen películas argentinas O sea Y también más que nada Cada vez quedan más películas Argentinas afuera En definitiva Que llamativo Antes capaz No se demandaban tantos ¿No? Entonces la selección Era hasta más sencilla Claro Pero ahora bueno Se está produciendo un montón Acá que por suerte Como ustedes saben El tema de la tecnología Hoy en día Es como más fácil Más fácil Tener una buena cámara De estas fotos Que filman Tan lindo Una computadora En una casa Es algo No digo barato ¿No? Pero es algo No tan difícil Es más accesible Entonces eso genera Que se produzca mucho Y es también la búsqueda Del festival ¿No? Que esto De lo independiente Y de lo bajo presupuesto ¿No? No una superproducción Originalmente Empezó como algo independiente La realidad es que El público te va llevando Entonces también O sea Tiene Tiene O sea Películas que no son tan independientes Pero bueno Son diferentes secciones Claro En general la sección Novedades Es películas no tan independientes Y ahora tenemos Una sección Que se llama Argentina Año Verde Que la idea De esa sección Ya hace el segundo año Que la hacemos Es que vayan Las películas nacionales Más industriales Claro O sea Películas con apoyo Al instituto Que capaz En competencia De repente puede Que haya este año Hubo dos Con apoyo Al instituto En competencia internacional Pero si no Capaz películas Ya estrenadas En salas ¿No? Películas que nosotros Queremos destacar Porque son bien de género Este El año pasado Estuvo Diablo Este año estuvo Hermanos de sangre Las dos ganaron En el festival Del Mar del Plata Son películas Como bien de género Y que queremos rescatarlas Entonces están también En esa sección Estamos con Arianna Bousos Una de las organizadoras Del Bars Y yo tengo la pregunta Que capaz Porque el cine Es como muchas veces Una cosa como muy de gueto Que es el cine de género O este tipo de festival Pero con sinceridad ¿Cuán de gueto Termina siendo el festival O cuánto jam Se abre para el público En general? Mira Hace unos años Todavía sigue siendo de gueto Yo creo que Estas últimas ediciones Han sido como el quiebre Este El salto El festival Y ya dejó de ser de gueto O sea Una frase que digo En todas las notas Que me hacen Hace años Estas películas Las veían unos loquitos ¿No? Y ahora ya está O están todos locos O todos absolutamente Están locos Y dejaron de ser unos loquitos Los que las ven O bueno Se aceptó Que hay gente Nada Que a cualquier persona Le puede gustar Porque digo Tampoco es que Son los cines de terror La idea es rescatar El cine de género Este En todas sus variantes Bueno De hecho es el claro interés general Por el Digamos La ciudad de Buenos Aires Y el Inca ¿No? Si, si El instituto nos da su apoyo Ya hace un montón de años O sea Somos un festival Perteneciente a Festivales nacionales Claro Este Igualmente por suerte En este país Hay muchos festivales O sea No de género Que somos El único festival de cine O sea De largometrajes de género Somos el único del país Pero después de cortometrajes Inclusive ya está viendo Otros festivales De cortos de género ¿No? ¿Y tienen idea? ¿Tienen pensado No sé Trasladarlo? Porque se hace En la ciudad En distintos cines ¿No? Se va haciendo Las distintas competencias Y las exhibiciones ¿Y tienen pensado Llevarlo por ahí A nivel nacional O sigue siendo Una cosa capitalina? No, no En realidad Nosotros estamos Solo en un cine En el Monumental La Valle Este Siempre tuvimos Una sola sede Porque la realidad Es que El festival Está muy grande A nivel Gente O sea Público ¿No? Hay cantidad de películas Pero la infraestructura Del festival Es bastante chiquita O sea Nosotros Es todo a pulmón El festival No es algo Como institucional Este Entonces Tener varias sedes Nos implicaría Un trabajo Muy complejo O sea Mucha más gente Trabajando ¿No? Y es difícil Conseguir tanta gente Para trabajar Ad honorem Cuando trabajamos todos Este Entonces bueno En ese sentido Nuestro crecimiento Tiene un poco Un tope O sea Mientras estamos viendo De bajo presupuesto Estar en un cine Obviamente podemos Estar varias salas Pero no diferentes sedes Como otros Como otros festivales Más grandes Ariana ¿Y qué es la cosa Más rara Que se encontró En el festival este? De la película Corto ¿Qué es la cosa Más rara? Y hubo una película Curas Zombies En azul ¿Cómo se llama? Perdón Curas Zombies En azul Sí Que tiene bastantes figuras O sea El Mosquito Sancineto Por ejemplo Sí Y otras personas No me acuerdo sus nombres Pero Es una película Aparentemente muy bizarra Muy divertida Yo no la he visto Está bien Mosquito Sancineto Y para quienes no saben Es un gran referente Del teatro Under Gran referente Exactamente Tal cual Y vieron Mucha gente la vio Y mucha gente Se quedó con ganas De verla Que eso O sea Se nos acercaba Un montón de gente Decirnos Che la queremos ver Uy qué pena Que no la pasaron Así que bueno Creo que fue una De las rarezas buenas Del festival Esa película Por ejemplo ¿Y la conclusión Que hacen de este año Y qué es lo que esperan Para más adelante? No La conclusión Es que el festival Ya está instalado Esa es como Mi por lo menos Conclusión Más grande Como organizado O sea Más Más firme Para así decirlo Como organizadora Del festival Se instaló Este Lo logramos Finalmente A mí bueno Así como hago una nota Con ustedes He hecho otras notas Y lo que noto Lo que La diferencia Sustancial Con los años anteriores Es que capaz Empezaban la nota Diciendo Che saben Que hay un festival De cine de terror Miren Qué loco Hace cuánto se hace No Dos años Ah no no Hace más Como una cosa De novedad Y realmente Noté la diferencia Este año Que en todos lados Se acuerdan Que se hace Como una cosa De algo que ya existe Y capaz Obviamente No va O sea Capaz ustedes no fueron No es que van todos Pero ya existe Está instalado En el imaginario Para mí realmente Eso es nuevo O sea Sentí esa sensación Obviamente 14 años avalan O sea Este Aparte fueron Ininterrumpidos De repente Algunos festivales Por temas económicos O burocráticos No se pueden hacer Y nosotros Hemos tenido La suerte El esmero La garra De haberlo Hecho 14 años Seguidos ¿No? Así que bueno Creo que Está bueno Que logramos Instalarlo O sea Que era algo Que era algo Que tenía que pasar En algún momento Bueno Bueno Perfecto Entonces esperamos El año que viene Que va a ser El décimo quinto Que no sé Si va a tener Un condimento especial Porque es el 15 Viste que siempre Veremos Veremos La realidad es que Ya viene surgiendo El chiste De que es la fiesta De 15 Así que Bien Claro Que veremos Como manifestamos La estética Del festival Aprovechando Que pasa la adultez Digamos Exacto El chiste De los 15 años Y el vestido blanco No sé Vamos a ver Que se nos ocurre Puede haber zombies Directamente vestidos O una película De tiburones Que son novias O zombies Volando el vals Y que están Igual abrimos La apertura Fue con la película Carrie Y vino una chica Una Carrie O sea la tuvimos ahí Asustó a todos los espectadores Fue muy divertido Bien Así que bueno Si podría ser Este año una Carrie Le ven que vieron Unas quinceañeras Vamos a ver que Pero que sean tiburones Por favor Le te gustó A los tiburones Si si Me fascinó Yarnedo Por eso Estoy enamorado De esa película Te gustó mucho La verdad Bueno Le mandamos un saludo Arianna Le agradecemos Por comunicarse Con nosotros Disculpamos Si interrumpimos Su clase de esgrima Y No fue al final Bueno Que no clave a nadie Igual Pero seguí entrenando Que es fundamental Y mirame Que tengo una energía Acumulada De tantos festivales Un agotamiento Y energía a la vez Así que cuando vaya Que se preparen Mis compañeros Bueno Perfecto Que van a sufrir Bueno muchas gracias Arianna Hasta luego Chicos un beso Hasta luego Arianna Bousas Una de la Bouson Bouson Perdón Te pido disculpas Me voy No bueno Uno de los organizadores Una de las organizadoras Del Buenos Aires Rojo Sangre Edición Número 14 El año que viene Edición número 15 Con Tiburones Y quinceañeras Y quinceañeras Y zombies Y esos tres naturales Sin subtítulos En tu idioma